Hola, muy buenas noches amigos míos, espero que estén muy bien, espero que estén muy bien, que estén excelente, que todos estén en casa, la razón de este vídeo es porque lleva mucho tiempo en grabar ningún blog, debo decir que fue por la cámara más que todo, no tenía un dispositivo móvil con el cual yo pudiera grabar lo que sería un buen vídeo, un buen blog, podría grabar de frente pero no, hacia mí no podía porque realmente una cámara de muy baja calidad pero ahora ya contamos con lo que es un sistema de otro teléfono con una mejor cámara, ya puedo grabarme y todo y me gustaría volver a empezar nuevamente, ya actualmente estoy pagando por una etapa de mi vida muy distinta a la que alguna vez yo tuve antes y la verdad que si tengo bastante tiempo ahora, muchísimo tiempo que voy a empezar a invertir en mí mismo y en lo que es mi familia, mis amigos y también por el desarrollo de mi vida personal, verdad bueno ahorita quería comentarle yo algo, estuve viendo mi vídeo, el vídeo este que tengo en busca de empleo, una mágica aventura, lo pueden ver en mi canal de youtube Axel 068 Game Life, este vídeo pues me llenó de nostalgia ya que me vi yo en agosto del 2020 cuando andaba buscando trabajo, debo decir que en ese tiempo yo aún estaba estudiando y acababa de salir del taller Lenin, un taller donde estaba trabajando incluso en el vídeo se ven las marcas de mi rostro cuando estoy quemado de la mascarilla, pues ese vídeo reflejó bastante bien el tipo de persona que yo era antes, que la verdad que si fue una etapa de mi vida bastante decisiva cuando yo ya había cumplido los 18, 19 años, quería trabajar y la verdad que si logré tener esa oportunidad de trabajo gracias a Dios y gracias al patrón Lenin, que él es el dueño del taller, fue muy bueno la verdad, esa oportunidad que me dio, aprendí muchísimo y todo pero en ese momento yo sabía que necesitaba algo mucho mejor, yo quería trabajar, necesitaba más dinero, quería superarme lamentablemente ese vídeo, bueno el recuerdo que me levanté a las 8 y media de la mañana, salí de mi casa, me fui para toda la circunvalación para arriba y fue bastante duro, recuerdo que andaba en un botel con agua, en una baleada que me hizo mi mamá y me ha apoyado bastante en estos últimos años, la verdad, en esta etapa, muchísimo la verdad y pues ese vídeo lo vi hoy, verdad, y fue muy nostálgico al verme a mí más joven, incluso ahora estoy más gordo que antes o más grande, no estoy seguro cómo llamarle y fue impactante para mí ver en ese tiempo que yo estaba buscando trabajo y todo y wow, o sea, fue verme ahí y todo, hablar todo lo que ya pasé y pasé muchas cosas más adelante en el percurso fue muy complicado, incluso yo me hice una parte en la cual decía que en tiendas Rossi, me acuerdo cuando ya andaban por el centro que en tiendas Rossi me están ofreciendo un trabajo cuando yo fui a preguntar, disculpe, mire aquí yo estoy buscando trabajo y tal cosa entonces el gerente, el cargador de tienda me dijo, ¿tenía experiencia de algo? y yo dije, no, mire que es lo mecánico automotriz y tal cosa pues mira que aquí usualmente no contratamos personal así sin experiencia, pero te pudo una oportunidad me dije, déjame tu currículum, yo se lo mandé, recuerdo, por Whatsapp o en PDF que lo estaba mandando ya que no lo tenía en físico, se lo mandé, él lo revisó y todo y pues a los días siguientes pues él me había llamado, pero ya estaba trabajando en otro lugar yo, fue vas a tratar de importaciones mundo oferta ese video fue wow, impactante porque, nuevamente lo digo, porque ahora ya, ya no estoy buscando trabajo ya ahora pues tengo mi propia agencia de ventas, incluso en ese video yo mencioné cuando dije dije, se trata de vender ropa a Tienda Rosy, pero no, no, tal vez vender no sea muy difícil dije yo ay, ¿para qué dije eso? y ahora llevo casi un año dedicándome a las ventas, solo a ventas, comisiones, bases, solo eso y si me ha costado aprender, pero tengo mucho conocimiento ahora sobre créditos, sobre contratos sobre servicios, productos, prospectos, mi cartera de clientes, como vender en línea muchas cosas que aprendí en el último año, que los voy a ir compartiendo con ustedes eso sí, ya lo tengan, ya lo tengan avisado, que con ustedes los voy a compartir eh, a ver, ¿qué más puedo mencionar? bueno, eh, bueno ya contamos lo del video, ya, ya está todo eso ahora quiero pasar a la parte interesante, va eh, abrí una empresa de ventas, se llama Lo Esencial HN, más aún yo tengo mi propia camiseta no la ando en este momento, esta es una que voy a utilizar porque me la arreglaron hace poco eh, Lo Esencial HN es un proyecto, es una agencia, un negocio de ventas, donde yo independientemente como vendedor, por mi experiencia, yo puedo vender a través de redes sociales, a través de trabajo de campo eh, ganando por comisiones, no tengo un jefe de nadie, no tengo metas ganando mis comisiones para poder pagar, pues, el lugar donde yo vivo actualmente que hasta la fecha, pues, desde aquel video, pues, este es el cuarto que está a la parte del otro, donde yo grababa los otros videos y, sí, eh, soy emprendedor, incluso ya estoy registrado en el SAR como pequeño comerciante tengo mi propio RTN, tengo mis facturas de servicios por honorarios que espero algún día poder usarlos, que una empresa me da la oportunidad y, pues, empezar a facturar para poder pagar impuestos como comerciante pero bueno, ahora, eh, Lo Esencial HN tuvo una duración de casi cuatro meses después de que dejé de trabajar en una distribuidora de motocicletas empezamos en esta etapa de Lo Esencial HN, vendimos en línea, vendí motocicletas, vendí ataúdes que otra cosa a la que yo me dedico, que un poquito turbio, vendí servicios de claro, líneas móviles servicios fijos, la verdad que fue una etapa muy bonita hasta que llegamos a esta que el dinero ya nos gusta, ocupamos más todavía y en ese caso por la responsabilidad la he decidido tomar yo eh, ya debo decirles que desde aquel video hasta esta fecha ya ha pasado casi dos años y no he pasado de lo mismo, no he pasado de ganar seis mil, máximo siete mil empleadas en un mes, eso, pues, me decepciona de mí, la verdad no he decepcionado de mí mismo, porque me he tomado todo a la... me he acomodado demasiado y, pues, este video va a ser el inicio de una nueva etapa ¿Ese emprendimiento se va a impulsar el día de mañana? ¿De qué manera? eh, bueno, antes de empezar por esa parte quisiera contarles qué es que vende en Lo Esencial HN, cómo empezó eh, pues, mire, cómo empezó Lo Esencial HN un proyecto independiente, vender por comisiones somos una agencia prácticamente privada de ventas que a las empresas, a los dueños de negocios le decimos mire que vendemos, vendemos tal, yo, yo, por ejemplo yo soy el vendedor principal, obviamente, el único vendedor mire que yo vendo así por comisiones, vendo por línea Whatsapp, Business, Facebook, Instagram, por todos lados eh, Marketplace más que todo y podemos estar por comisiones y me gustaría generarle ventas, la verdad así empezó todo, fui afiliando lo que es, eh, una distribuida de Claro y ya había tiendas, todos, muchachos de filcasting, y algunos El 30 se pagaba Y les voy a mostrar yo algo Esto de aquí es una escapalla que yo más que todo tengo experiencia en Google en Google Entonces, ya están, los bailaños Y y por el cambio de la casa de la casa Salmano Y el día siguiente Y el día siguiente Y ahora el efecto del tío Y el efecto del tío Y el efecto del tío Y el efecto del tío Gracias. 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 por eso también vamos a hacer esto vamos a grabar, vamos a hacer esto y ahora vamos a grabar y ahora vamos a grabar vamos a grabar a ver si está bien vamos a grabar vamos a grabar y ahora vamos a grabar and vamos a grabar vamos a grabar ya Y entonces eso sería todo amigos, espero que sigáis este canal de youtube y todo lo que vamos a estar haciendo a futuro, más adelante voy a seguir hablando sobre mi experiencia en ventas, voy a hablar sobre cómo prospectar clientes en frío, incluso si lo podemos hacer en un video pues mucho mejor, voy a también enseñarles cómo sacar un crédito de una motocicleta, cómo agarrar un contrato de claro, cómo comprar un ataúd, qué servicios prestan los servicios fúnebres, cuál es la importancia de ellos, los lotes de entierro, vamos a andar visitando cementerios y toda mierda, créanme, esto realmente es una renovación completa que yo puedo hacer del canal, incluso me están ganando como me estoy expresando mucho mejor que antes, antes hablaba con un poquito más de pena, antes hablaba menos y ya de esa etapa pues empiezo a salir completamente, ya basta ya, estoy cansado de tanta estupidez de mi parte, y si no pues, pero su apoyo realmente, si un bajón, ustedes saben, siempre a esta edad más que todo, entre los 20 y los 30 hay muchísimos bajones, más de todos los hombres que las mujeres, porque es una etapa bastante difícil para uno, y pues sí, todo esto pues va a cambiar, créanme que sí. Ahorita voy a ver otro video de Tik Tok, mostrando los productos que tenemos, tengo algunos ahí ahorita de muestras, y pues para que la gente lo vea, yo este video lo voy a ver en Youtube, porque en Tik Tok no lo puedo subir, pero está bien, muchísimas gracias por ver este video y espero que me apoyéis, y espero que mis cursos, los siguientes cursos que voy a empezar a subir a mi canal, pues sean de utilidad para muchas personas, ya casi dos años amigos, que ya no, le hemos echado ganas, empecé a ganar 200 pesos a la semana, al menos 800 lempiras, solo para poderme ir al colegio, ya me gradué ya, o me falta la universidad, y no sé si todo ha sido estudiando, no sé, no sé qué va a haber de mí para más adelante, pero bueno, nos vemos.